Música Érase una vez El cuento de la navidad Música Y sus plegarias fueron escuchadas por alrededor De 600 personas que acudieron para asistir al cuento de la navidad 2023 Nueve escenas en distintos puntos del casco antiguo de Villa al Villa Mostraban el periplo de José y María en la noche del nacimiento Te saludo, favorita de Dios El Señor está contigo Quedarás embarazada Tendrás un hijo Le pondrás de nombre Jesús Esta es la posada de Ataraz Seguro que ya nos da alojamiento para esta noche ¿Quiénes a estas horas? Rosco, rosco ¡Madre, madre! ¿Quiénes a estas horas? ¡Caintuca! ¡En la cárcel! ¡Donde mejor estabais! Quieren adorar al mes de la navidad No seré yo quienes invito a hacerlo Escuchad todos ¡Qué música tan bonita! María, tú eres María La esposa de San José Una historia recreada por los vecinos y vecinas de Villa al Villa La Escuela de Artes Escénicas Alcalá Villa al Villa De Artes Teatrales, Ascena y Proscenia Teatro Un enviado especial del Señor nos ha elegido para que vayamos a conocer a su hijo Y la Escuela de Música y Danza Maestro Chapí Así como la Asociación de Mayores Raíces de Villa al Villa Y el Coro de Lies Doctor Marañón de Alcalá de Henares El cuento de la Navidad transcurría entre danza, teatro y cánticos de ayer y de hoy Que nos trasladaban a los tiempos de Belén ¿Cuándo llegó al parador? Y para finalizar, el ayuntamiento daba un caldo calentito para poner el cuerpo a punto ¿Quieres que todos los niños, varones, menores de dos años nacidos en Belén? ¡Mueran! Y así, todos volvimos a rescatar el misterio de las páginas de un cuento llamado Eternidad Que cada año se asoma para recordarnos los valores de la Navidad Dejemos al menos un mensaje de esperanza a estas gentes ¡Es Cristo! ¡El Señor! ¡Gracias! Y así, Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.